Buenas tardes, hoy les voy a instalar un antivirus, en esta ocasión voy a instalar el antivirus que se llama Avira Primero descargamos el antivirus, ya después que se descarga vamos a archivos, lo seleccionamos Y lo damos a abrir Aquí nos pide que si queremos permitir cambios en el dispositivo, damos que si, para que se instale Esperamos un momento Como vemos tarda en cargar Y aquí ya está cargando la instalación de Avira Antivirus Este antivirus si pesa un poco y que es por eso que tarda en instalarse Voy a tratar un momento Bueno, Avira es un antivirus gratuito Este, bueno, este Avira es la versión gratuita Y si, pues es un buen antivirus No es uno de los mejores, pero si es uno de los buenos antivirus Porque si protege al equipo Cuando tiene virus, se infecta el equipo, pues si limpia el equipo Si lo libera y pues ya, si es un buen antivirus Para algunas personas que no pueden conseguir el antivirus comercial Pues este es un buen antivirus gratuito Y aquí ya Quiere que elijamos el tipo de instalación Le damos, seleccionamos Express Así como está y damos Le damos Express acá Le damos Acepto el acuerdo Y ya damos Siguiente Ya se pone Negro para que lo podamos seleccionar Damos Siguiente Y aquí ya nos pide una contraseña Pero como no tenemos Aquí, pues Aquí ponemos en esta opción En esta Dice, haga clic aquí Si desea utilizar este producto Con el set de funciones gratuito Si lo dejamos Y damos Siguiente Aquí pues Quiere datos personales Pero si no queremos No lo podemos poner Damos Siguiente Aquí Pues igual damos Siguiente Aquí dice Aquí dice Que la instalación de avión antivirus Está realizando Las operaciones requeridas Y está cargando Está copiando ficheros Ya poco a poco Está cargando Y está en labió Y está navegando No lo queremos claimante Pero once Y ya sabe Y ya está Kaino Y ya está Que ya está Y ya está Y ya está Y ya está Quedamos después otra sobrecarga dice optimización de componentes otra vez está cargando aquí ya dice otra vez dice otra bandita y ya dice otra cosa dice instalación de componentes aquí ya tarda menos después de otra vez se está iniciando los componentes y 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 ya después de que se inicializan los componentes ya se quita esa pestaña de avira y ya aquí nos muestran los archivos ya nos vamos a escritorio y aquí ya nos aparece esta venta esta barra dice analizando los procesos iniciados está escaneando esto si va a tardar un va a tardar un rato como vemos ya está cargando ya lleva 68% ya no termina la carga lleva 73 ya va 81% ya no termina ya va 94% ya no termina ya está por ya está por terminar ya está por terminar ya falta 5% y aquí pues en este ya que va a cargar pues ya se tarda un poco va a tardar mucho pues pues en lo que tarda ya después ya cargó todo y se quita la pestaña y ya nos aparece aquí en escritorio aquí aquí se ve el escritorio y aquí ya está la vida y lo abrimos aquí ya está la vida y dice que está protegido el equipo el antivirus hace el análisis aquí está vida ya está aquí ya la instalación de avira aquí con la vida pues podemos limpiar escanear el equipo a ver si tiene virus y no es cada memoria que tengamos la podemos analizar con la vida por ejemplo ya lo quitamos minimizamos esto y ponemos una memoria joder es una memoria y aquí está la memoria del dispositivo vamos en analizar aquí 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 analizar ficheros sesiones con la vida es el antivirus pero si le damos analizar va a desear la memoria y pues tarda un momento le damos aquí ya 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 iniciamos esto ya está ya concluido a la instalación de avira entonces esta ya con esta concluiria el video gracias por su atención Gracias.